... Parte final del programa y lo habíamos dicho, una visita muy especial, uno de los hombres con una de las mejores imágenes, sin lugar a dudas, de la política, es legislador porteño, es el titular de la Fundación La Alameda, y yo decía en un reportaje que le hicimos en la radio, en el programa 6AM, allí por Del Plata Tucumán, es un hombre frontal, un hombre sin pelos en la lengua, un hombre que llegó para inaugurar La Alameda en Tucumán, en la Florida, también brindó una charla en un comedor allí en Salta de Perú, en Cerro Buena, esto a través de la gestión del ex concejal Marcelo Albaca, bueno, entre otros, que ha sabido lograr esta imagen muy positiva, pero también es un hombre estrechamente vinculado al Papa Francisco. Le doy la bienvenida y es un gusto tenerlo en este programa a Gustavo Vera, legislador porteño. Gustavo, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Bueno, un gusto tenerlo aquí en los estudios de Canal 5. Gracias por invitarme. Bueno, cuéntenos primero, ¿cómo vivió esta posibilidad de instalar esta fundación que usted tiene hace más de 15 años? 15 años. 15 años en Buenos Aires, en Tucumán. ¿Por qué eligen La Florida, Gustavo? Porque La Florida fue el epicentro de un hecho muy grave, que es lo que para nosotros fue el asesinato de Viroche, que lo estamos investigando en el Fuero Federal, con una causa que tiene una dinámica totalmente diferente a la que tramita el fiscal López Ávila, que se circunscribe una supuesta cuestión pasional que nosotros descartamos de plano porque tenemos relación directa con todas las personas allegadas al padre. Y hemos investigado, la verdad, hace seis meses que estamos investigando sistemáticamente todo, pero nosotros empezamos al revés, empezamos por las cosas que el padre Juan denunciaba, o sea, la zona de narcotráfico, la zona de tránsito pesado, la zona de trata sexual infantil, la zona donde había trabajo forzoso, de alguna manera, las cuestiones clientelares bastante graves, de extracción de parte del salario de los trabajadores de manera obligatoria y compulsiva, todas estas cosas que el padre Juan venía denunciando, la cantidad de denuncias y amenazas que recibió él y su familia, y después, bueno, todo el escenario que se armó, donde la causa realmente de López Ávila está muy floja de papeles, y yo creo que va a terminar siendo, con el tiempo, uno de los papelones jurídicos de Tucumán más importantes de su historia. No en vano, Francisco dijo, la causa del padre Viroche va a ser como la de María Soledad Morales. Así empezó la de María Soledad Morales, vos recordarás. Sí, 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 en Catamarca. Sí, sí, en el siglo de los 90. Toda una sociedad se le hizo creer que la chica era una chica de costumbres ligeras, y que había muerto, bueno, un poco casi por culpa de ella, pero bueno, la hermana Marta Peloni, unos pocos familiares de María Soledad, sus padres, unos pocos compañeras y padres del colegio, empezaron a trabajar y a trabajar y a trabajar, y bueno, tirando de la cuerda, vos sabés que después cayó todo un régimen, porque había todo un sistema de complicidades muy grande. Nosotros sentimos, tenemos la percepción, y Francisco tiene la misma percepción, de que detrás de esta causa están ocurriendo muchas cosas, y de alguna manera que la Alameda está en la Florida, es hacer justicia, digamos, por estas cosas que denunciaba Juan, que nosotros pensamos darle continuidad. O sea, desmantelar concretamente el circuito del narcotráfico, el circuito de la trata, el circuito del abuso sexual infantil. Hace pocos días hubo un hecho grave con una chica que tenía alguna discapacidad, que fue abusada, que fue violada, del fingallo, en una zona que era denunciada por el padre Juan, y que está denunciada en la causa judicial. Con lo cual, queremos empezar a trabajar el tema de las denuncias de todas las mafias que hay en esa zona, queremos trabajar por la recuperación de los chicos que están en situación de adicción, queremos ver en qué podemos cooperar con la pastoral de adicciones y con todos los sectores de la comunidad que están trabajando, queremos ver de qué manera se empieza a fomentar mucho más fuertemente la cultura y el deporte como alternativas existenciales a muchos chicos que hoy no tienen ningún tipo de contención. Es decir que la elección de la Florida no es para nada casual, ustedes han realizado una tarea de investigación y que la fundación que usted preside llegue a la Florida le va a dar un impulso especial a todo esto, ¿no? La Alameda en todos los lugares donde existe, y existe en muchos lugares, siempre ha surgido de la ceniza de algún drama social. Por ejemplo, en Córdoba nosotros agrupamos a los vecinos que están en el barrio Malvinas, que bueno, fueron los vecinos que se opusieron a la instalación de Monsanto, de la planta de transgénico más importante que iban a instalar en Latinoamérica, y que el gobernador provincial apoyaba y la presidenta en aquel momento también. Y los vecinos dieron una dura lucha, lograron de alguna manera evitar la instalación de Monsanto, que iba a traer un montón de petingidas, transgénicos, con un montón de efectos para la salud nocivos para los vecinos. Y después es tanto lo que creció ese movimiento que se presentaron a elecciones municipales, perdieron por 100 votos, tienen la mitad del Consejo Deliberante y están de alguna manera con grandes chances de que en la próxima elección los propios vecinos dirijan su municipio. Río Gallego, nosotros tenemos una Alameda que ha crecido con la denuncia de lo que fueron las casitas de Río Gallego, unos lugares de trata sexual más emblemáticos, que había más graves, emblemáticamente graves, que había en el sur de la Argentina. En Mendoza, a partir de las denuncias de trabajo infantil en el ajo, en la cebolla. En Mar del Plata, con el trabajo infantil en la fruticultura. En Capital Federal, con la denuncia de los talleres testiles clandestinos, es decir, donde se incendiaron en Caballito, en el año 2006 murieron 6 costureros. Ahora en el 2015 murieron 2 chicos, taller de la calle Páez. Bueno, en medio de todas esas tragedias, esos dramas, las inundaciones de La Plata, la tragedia ferroviaria de 11, en medio de todos esos dramas siempre, de alguna manera los vecinos han acudido a la Alameda como una organización confiable y alrededor de la búsqueda de la verdad y de la justicia hemos logrado estructurar, digamos, una organización muy sólida que no depende de planes, que no depende de aparato, que tiene muchísima gente colaborando en redes de fuertísima solidaridad. Gustavo, gracias por esta visita. Gracias por invitarme. Bueno, la visita del legislador porteño Gustavo Vera. Con él nos vamos, que pasen un excelente fin de semana. Nos reencontramos el miércoles que viene. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.